El Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia en próximos días realizará la colecta para recaudar juguetes para el festejo del Día del Niño, informó Dora Leticia Flores, directora del organismo. Un regalo, una sonrisa, es el lema de la actividad que será los días 16, 17 y 18 de abril para llevar a cabo el festejo del Día del Niño que está planeado para el 27 del mes presente. Actualmente ya están recibiendo las donaciones en las instalaciones, solo piden a la población en general que las donaciones no requieran baterías y principalmente que no sean objetos o juguetes belicosos o cualquier otro que incite a la violencia. Lo necesario para llevar a cabo el evento son 3.000 juguetes, pero respecto a la recaudación que tengan, completarán la cantidad que ocupan. Invitan a los niños al festival que organice el ayuntamiento en conjunto con el DIF municipal a asistir el 27 de abril a los terrenos de la feria a disfrutar el programa literario musical a partir de las 4 de la tarde. Con imágenes de Sergio Compeán, información de Fanny Maldonado, el Mañana Multimedios.